El Vasco da Gama se presenta como la última opción de Paulo Guerrero para continuar en el fútbol brasileño. Así lo informó la prensa de dicho país, luego de que el club carioca mostró interés por contratar al goleador peruano. Bolávip de Brasil explicó que el gigante La Colina inició una gran renovación en su plantel y está en la búsqueda de dos delanteros de renombre. El periodista Fabio Acevedo señaló que el Depredador es uno de los nombres que figura en la lista de candidatos, mientras que el otro que tiene gran fuerza es Alexandre Pato. El atacante de 32 años acabó su contrato con el Orlando City de la Major League Soccer y también se encuentra libre después de una trayectoria que incluyó grandes equipos como Lace Milan, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, entre otros. Debido al salario relativamente bajo que tuvo en la MLS de 22 mil dólares mensuales, Pato encaja en las pretensiones del club. Sin embargo, la situación de Guerrero es distinta. En su última etapa, en el Inter de Porto Alegre, cobró cerca de 200 mil al mes, una cifra impagable para el Vasco. Si el artillero peruano reduce su aspiración económica hasta la mitad, las negociaciones podrían llegar a buen puerto. El equipo carioca ya se desprendió de André, Cano, Seca, Hernando, Gualber, Rómulo, Michel, Morato, Leo, Java, Marquinhos, Gabriel, Ricardo Graca y Daniela Morín, mientras que en los próximos días también se marcharían Castan y Vanderlei. Serían 14 los jugadores que abandonarían la institución y solo llegaron Anderson Conceizao, Isaac, Yuri Lara, Luis Kangá y Edimar. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuáles son las grandes tentaciones que Raciel García encontrará en Ibagué, que podrían desconcentrarlo su carrera en el Deportes Tolima? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Al depredador, el tiempo para definir su futuro se le va cortando. Desde que recibió su contrato con el Inter a finales de octubre, recibió varias propuestas, pero ninguna se concretó. Clubes como Boca Juniors, Atlético Mineiro, Colo Colo, Peñarol, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Cruz Azul y Corinthians, se contactaron con su agente, al igual que equipos de la MLS y del Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento, el goleador sigue en el aire, entrenando con la selección peruana en la Videna. El que se mantiene a la expectativa y esperará hasta el último minuto es Alianza Lima, que sigue esperanzado en convencer al delantero. Con 38 años recién cumplidos y en plena rehabilitación de una lesión en la rodilla derecha, el capitán de la bicolor, tiene programado volver a los campos a fines de mes. El inconveniente hoy es en qué equipo lo hará. Por lo pronto, Vasco da Gama parece ser el último salvavidas que tiene para seguir jugando en el Brasileirao. Si no llega a un satisfactorio acuerdo con el gigante de la colina, es probable que su etapa en Brasil se cierre definitivamente después de una década. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Vasco da Gama es un buen equipo para que Paolo Guerrero continúe su carrera en el fútbol brasileño? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cuánto dinero gastó Paolo Guerrero en su famosa fiesta de cumpleaños que tuvo varias orquestas y hasta 100 invitados. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.